Dentro de unos cinco años, el gobierno espera dar esta declaratoria tras el análisis que se inició este año y se espera concluir en el 2020. Precisamente como parte del Congreso Regional Ganadero que se llevó a cabo en Pérez Celedón, se firmó un convenio entre el Servicio Nacional de Salud Animal y las Cámaras de Ganaderos Unidos del Sur en el Cantón Generaleño y la EDE Independiente del Sur en Ciudad Neili. Bernardo Jaens, director general de SENASA, detalló que esta zona destaca por su nivel de organización en el gremio y por esa razón se escogió para iniciar el proyecto. El funcionario explicó que hace 30 años en el país se inició con la eradicación de la brucelosis y se detectó que el 14% del ganado estaba contagiado. Luego, en el 2007, se hizo un estudio de prevalencia que mostró que se bajó a un 3.5%. Sin embargo, actualmente hay un desfase y por ello se iniciará con este análisis. Entrar en un proceso de análisis y estudio de la situación de la brucelosis, erradicarla, irla erradicando y declarar entonces la región sur como zona de baja prevalencia. ¿Cuándo calculan eso? Eso le damos un periodo de tres años como máximo. El siguiente paso es declarar a la región bronca como zona libre de brucelosis, pero que sea entonces el plan piloto, el líder para que el resto del país también. Como parte del proyecto se hará vigilancia constante, sobre todo en la zona fronteriza, por el ingreso de animales. Además, se brindará capacitación y educación a los ganaderos para que se involucren más. En la zona sur del país actualmente hay 3.600 ganaderos. El programa contempla diferentes acciones. Una es la vigilancia para impedir que entre ganado de otras partes del país que no tenga o examen de brucelosis o que ven que provengan de un ato libre declarado de brucelosis. El otro es el sangrado de animales, que lo podemos hacer, que lo vamos a hacer en subastas, y de ahí ir para atrás a ver la finca de origen del animal que se detecte como positivo. Y tercero es ir identificando a los animales en las fincas para que vayan a matadero y así ir limpiando las fincas. ¿Qué es la brucelosis? La brucelosis es una bacteria que está presente en el organismo de los animales y de los humanos. El hombre también, el ser humano, también puede y se contagia de brucelosis. De ahí la importancia de erradicarlo. Si usted come un queso que no ha sido pasteurizado y que proviene de una vaca enferma, por ejemplo, o de una cabra enferma, usted puede contagiarse de brucelosis. Y es una enfermedad que por supuesto se cura en el ser humano, pero es cara y muy caro, es muy costoso y deja muchas secuelas. En Senasa esperan la declaratoria regional para el 2020, para luego continuar el proceso en lo que resta del país, para que sea declarado todo en cinco años posterior, es decir, en el 2025.